Estrella Media Podcast. ¡Alquile! Con Marlene Quinto. ¡Suena en la cab buena! Buenas tardes, son las tres y media. Aquel ingrato pues que según llegan más tarde porque se tuvo que quedar con Neur a grabar el noticiero. ¡Híjole! Estoy ahorita conectándome a las cámaras. ¿Cómo te sientes con eso? Estoy conectándome a las cámaras de seguridad que hay en los estudios. Gracias a Dios, mi amiga es mi amiga Lorena Moreno que tiene en su oficina cámaras de todo. Ahorita me están mandando... La vigilancia. Ajá, ella es Surveillance. Ella es Surveillance. Entonces, ahorita me están mandando el enlace para yo poder abrirlas y mirar todos los ángulos, las camas y asegúrame que Abel Álvarez no ande de resbaloso por las esquinas de los pasillos de los estudios. No sé. Ya saben cómo son los hombres, chicas. Bueno, vamos a iniciar este noticiero, este informativo. Hoy que es miércoles 8 de mayo y esta noticia está bien triste para la gente de estudiantes de alrededor de aquí de Burbank y los que tienen hijos aquí. Fíjense que un hombre de Burbank ha sido acusado de asesinato en relación con la muerte de su madre, una amada maestra del Distrito Escolar Unificado de Burbank. Según la policía de Burbank, los oficiales y paramédicos respondieron a una casa en la cuadra 800 de la calle North Avon alrededor de las 10 de la noche. El martes, donde encontraron a Karen Lombardo, de 57 años, inconsciente. Los oficiales paramédicos tomaron medidas para salvar la vida, pero Lombardo fue declarada fallecida en el lugar de los hechos. Lombardo era profesor en la escuela primaria de Bret Hart confirmando Elementary. Confirmaron los funcionarios del distrito. La policía dijo que vivía en la casa con su hijo adulto y su marido. El sospechoso de un atropello y fuga fatal abandonó el coche en el... Ah, no, este aquí me... Perdón, acá me cuatrapié con la información. Sobre... Bueno, la policía dijo que hubo un altercado entre la madre y el hijo de 25 años de edad, Kyle Lombardo, de 25 años. Y los autores dicen que él mató a su madre durante este altercado. O sea, como que no dicen exactamente qué le hizo, pues. Entonces, pues, todos los residentes de alrededor de su casa y la gente que tiene hijos que fueron a... o que van a este elementary, pues, están devastados. Dicen que era una maestra muy, muy buena y estábamos... Que esta semana es Día de los Maestros. ¡Wow! ¡Ay, qué triste! ¡Súper, Sar! ¿Cómo es no controlar la ira? Y mira hasta dónde llegas. De 25. Oigan, esto... Aruno, o sea, ¿cómo se sienten ustedes de verdad? Y hago esta pregunta porque... como que... a nosotros nos enseñaron como a querer y respetar a nuestros maestros como tipo padres. ¡Claro! Márquenos aquí a cabina cómo... ¿Ustedes tienen problemas con los maestros de sus hijos? ¿Qué le enseñan a sus hijos cómo tratar a los maestros? Márquenos al 818-563-1055. Y en WhatsApp 818-468-6607 en Alchile con Marlene Quinto. Adelante, compañero Erwin Román Moreno. Seguimos con las noticias. Te quiero decir, Marlene y a toda la gente... Black Tiger, dices tú, ¿no? ¿Qué dice Black Tiger? Sí, soy un tigre de color porque estamos extintos. El tigre negro. Black Tiger GT en las redes sociales. Bomberos luchan contra incendio en la propiedad comercial de Linwood. Un gran incendio estalló el miércoles por la mañana. Esta mañana desde las 8 de la mañana en una propiedad comercial donde enviando un informe de una columna de fuego pero gigante. Es humo negro y toda la gente estaba muy, 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 muy asustada y tanto así de que los bomberos estaban luchando con estas llamas. El incendio se reportó poco después de las 8 de la mañana en la cuadra 5400 de Cortland Street y según el departamento de bomberos esto pasó allí muy tempranito. No saben cuál es qué es lo que lo causó pero los reportes siguen, siguen dándose. 300 alumnos de una high school también fueron sacados de la escuela por el problema de los problemas respiratorios y recuerden de que lo único raro es de que la high school se llama Firebug. Ay. Pero igual tenemos a alguien que dijo algo un vecino un residente de esa área explica lo que vio. Salía a caminar mis perros y cuando salí miré el humo entonces fui a ver qué había pasado entonces cuando llegué ya estaba todo todo el fuego muy tenso y el humo muy negro entonces llegaron todos los bomberos empezaron a tirar agua pero no se apaga. Eso es lo que está pasando en Linwood y más adelante seguiremos informando en el informativo de Al Chile con Marlene Quinto. Muchísimas gracias compañero nos están llegando mensajes al Whatsapp dice acá nuestra amiga buenas tardes para ese lindo colectivo de radio especialmente para mi querido Abelito saludos cordiales Marlene desde Cuba los oigo perfecto qué linda canción por tu maldito amor la maestra es otra madre para el niño este está más tiempo con él y lo educa es que por ejemplo a mí de verdad a mí no a nosotros en la casa no sé no sé si porque mis papás eran estrictos si nos enseñaron a que teníamos que respetar a los maestros tipo como papás lo que ellos dijeran incluso los papás iban y hablaban si me le tiene que jalar las orejas a Marlene déjaleselas tiene permiso de pegarle y obviamente aquí en Estados Unidos pues no se puede hacer eso no se puede pero era como un respeto ahora yo siento porque últimamente yo he visto varios videos en las redes sociales donde los maestros son agredidos por los estudiantes cacheteadas lo que pasaba en los ochentas al revés se está pasando ahora no es de risa no te lo digo porque yo crecí en una escuela donde nos castigaban pero de muchas formas pero uno aprendía tenía uno disciplina obviamente no creo que es la solución pero este hay muchos videos de verdad donde los maestros son y digo y hay que recordar que las escuelas son las balaceras y todo esto y están pidiendo ya seguridad en el condado aquí en Los Ángeles en el distrito escolar de Los Ángeles están pidiendo ya seguridad para las escuelas que regresen porque los quitaron ya no hay guardias ahí y los están pidiendo de nuevo ¿Nuestro número de WhatsApp? En WhatsApp nos pueden llamar y también escribir al 818-468-6607 gracias Silvia Costa dice siempre me enseñaron a respetar a las personas y a maestros eran parte de la familia gracias mis padres también me enseñaron eso respeto si yo creo que aquí tristemente como que está hay mucha lamentablemente los maestros son mal pagados no son respetados sabemos que hay muchas balaceras en las escuelas y esperemos que hagan una mejoría y disciplina de los padres con los hijos porque ellos I know que there's parents que trabajan dos trabajos pero no podemos dejar que los teachers hagan todo like education y crear a tus hijos oye quiero agregar algo creo por lo que veo creo que vivían en frente de la escuela en la mera esquina pues la Ava yo ajá I remember es la que está aquí luego no está lejos no 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 creo que ahí era ahí en el gordo no fue ahí ahí fue mi hijo al elementary school sí creo que ahí una niña lo estaba haciendo bullying y mi mamá fue y le dijo cosas de alarma porque el gordo estaba llorando pero regresamos buenas tardes nuestro número en cabina Edwin en cabina nos pueden llamar al 818-563-1055 y en whatsapp 818-468-6607 al chile con marlín quinto escucha al chile ahora por las tardes de 3 a 7 con marlín quinto teléfono en cabina 818-563-1055 marlín te escucha sí buenas tardes buenas tardes aquí son las que buenas qué tal marlín quinto hola hugo muy bien aquí champeando cómo ves bien bien pues tenemos que trabajar mira respecto de los maestros mi hija la mayor trabaja aquí en en una escuela ajá y también cuenta mucho la educación de los padres hacia los hijos porque en las escuelas ella es ayudante de maestra porque está estudiando pero también se las den bien dudas porque los niños son muy mal creados con las maestras y con los alumnos con los representantes de los maestros a veces llega mi hija y me dice ah para un niño y esto y esto sí eso era la pregunta porque yo últimamente yo creo que hemos visto a través de las redes sociales muchos videos virales donde los estudiantes a mí me impactó uno donde un estudiante se levanta y cachetea a la maestra pero una cachetadota donde yo dije wow o sea cómo no levantarte y darle unos madrazos o sea cómo mantener la gordura la gordura no dije gordura sí sí no es que se revelan mucho los niños porque pues a todo le hablo a la policía ajá sí y luego al ratito ya los hablan y se los llevan los social workers y ya se quedan llorando los papás y los niños así es sale vale mi Hugo muchas gracias por tu llamada y de aquí te mandamos corazoncitos Mayra y yo clic 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 que estén bien saludos a toda la banda arriba la que buena eso mi Hugo oigan este a ver estoy aquí checando el enlace que me mandó aquí este surveillance ajá no te vi en cuadro pero cómo me vas a ver porque que no estabas grabando con esta vieja la vitola no estaba no viste la cámara de la casa ay no la cámara de la casa no no tengo todavía la clave para esa cámara tenías que haberla visto porque no me la pides bueno dámela por favor porque según tú no voy a llegar temprano porque no sé qué pero es que yo te la he dado cuando tú quieres ay bueno pues ¿dónde estabas? ¿por qué llegaste tarde? estaba en la cocina en la cocina cocinándote ¿qué es esto? mira a ver ahí tienes mira la tienes de queso y también de carne molida ¿de queso? sí ay ¿qué es esto? ¿esto es lo que? lo compraste ahí? no ahora resulta ¿en all of cutting? no ¿por to? no ¿y estos huevos de chango? pero buenos porque están muy buenos huele rico ¿no? huele 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 a verija no hombre o sea porque tiene queso esa ok ¿tú la hiciste esta? claro es papa rellena con queso y papa rellena con carne molida la otra échale un vistazo échale ponle la nariz ahí a ver dos este no le eches un moco ahí Mayra échale la nariz a ver se miran como las de portos claro porque son iguales o sea ¿y estas qué son? esas son de carne también ay yo quiero de carne sí ok a ver tú prueba tu primer el primer huevito Mayra chica te has comido cosas peores chica tú dale tú pruébalo primero caliéntalo un ratico calientito sí calientito se puede saber pero para que la gente vea Mayra no hay nadie nomás ustedes ok ¿y estas cómo las hiciste a Abel? eso es bueno voy a agarrar una dale dale una mordida a ver es que voy a fijar que te estoy mordiendo ay ay se oye como que no sé dime que están sabrosas a ver sí cuenta que la gente está esperando están buenas ay 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 están buenas si están como es que ahora nos vamos a pelear por la cocina Abel no esto es para que sepas para que me ames más ¿le echaste agua de calzón en esta comida? ¿le echaste agua de calzón? ¿te lavaste las manos y todo? sí bueno sí sí claro caramba como no me voy a lavar las manos no quiero que oigan el Abel al rato todos vamos a estar enamorados de este hasta esto oye rascando los guapas no yo la comida y agarrando la ándale mendiga bueno sí porque mira la papa se hierve ¿cómo la hiciste? se aplasta la papa ¿y mash it? sí ajá se le echa le puedo echar crema o mantequilla ay que rico sal un poquito de sal y por ejemplo ya después que haces esa masa vas agarrando porciones le abres un hoyito en el medio le echas la carne molida o el queso lo que le quieras echar la vuelves a cerrar estaba clara la carne molida Abel bueno yo la compro en Costco ajá en Costco es paquete grande digo porque yo se pregunto porque a mí el rocking a cada rato le tengo que comprar yo digo porque no me salió carne en esto que es de carne yo quiero una pero calientita pruébela chicos no me dejen sola ahorita voy a ir a calentar golosa ay me le hace la boca agua mira le gustaron porque le brillaron los ojitos pues no sé Abel no sé tengo que probar la de queso ¿qué clase de queso usaste? ¿son orgánicos estos ingredientes? por supuesto claro que orgánicos si la compraste en la Costco no son orgánicos depende la que compre si lo hay también orgánico no sé porque nosotros comemos kosher y todo a ver a ver ok ahorita vamos a ver a ver te doy un pañito que se te está bueno es que no le hace para que te imagines como se va a ver aquello que buena al chile con marlín quinto suena en la que buena bueno ya estamos aquí buenas tardes son las 4 con 24 minutos ¿cómo les parecieron las empanadas las empanadas las papas rellenas muy ricas ¿te gustaron? creo ¿sabes qué? me gustaron más que las de portos oh sí claro estas son hechas muy ricas ¿te gustaron las bolas entonces? sí ¿la de queso o la de carne molida? sí pues me agradezco las que ay mi favorita fue la de carne ¿sí? ajá eso está bien ahí está ¿y tú? mira Abel yo sé que me voy a escuchar bien mamón entonces te encantaron voy a decir ¿por qué? porque yo regularmente a mí no me gustan estas ¿no? ok o sea la verdad ni las de porto sí realmente te ves muy te sientes muy muy no yo nunca las como yo sé que Mayra sí come siempre cuando trae las casitas ahora resulta que la tragona es Mayra no no yo también y si soy déjate vivo pero ahora resulta que las bolas a ella no les gustó no es que a mí de portos casi no me gusta nada pero no son de portos son mías no yo sé pero a lo que voy porque o sea pero no es como algo like it's not my favorite dish like I can have one y te dice lo mismo cuando le cocinas en casa cuando están en casa no esta es la primera vez que cocina por eso no le quería yo romper su corazón como esta vieja con nada es que ya sabes cuando I'm sorry y luego acaba de comer mi sandwich de aguacate ¿a poco no me lo comí allá en la otra cabina? sí sí ahora buscas cuor ahora buscas gente que te apoye no algo le vale madre no yo no estaba ahí no voy a mentir bueno la típica pelea de la pareja no es que después le dices oye después le dices mata de limón y se molesta ¿qué qué? después te digo mata de limón y te molestas no a ver es como si yo te doy de comer algo que no te gusta ¿qué es lo que no te gusta a ti de comer? eres bien ácida no a ver ¿qué es lo que no te gusta? no te quería yo yo dije me comí la mitad de una dije ah sí que rica no es cierto sí te dije que estaba rica ya 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 está bien está bien ya I'm sorry no es así como es que con las disculpas yo no digo nada cuando no te gusta pero te lo traen te lo traen con amor trágatelo pues por eso me comí me comí la mitad atragántate y no digas nada me comí la mitad y no fui al baño no que vas a ir si eso está hecho bien sano por eso dije no que me comí la mitad y yo hice mis por eso dije el esfuerzo el esfuerzo estás oyendo Mayra debiste usar un filtro cuando le dijiste que te gustaba ya exacto pues sí dije sí pero sin filtro lo dijiste bueno no pero I mean sabes que es que las vamos a calentar porque seguramente recién hechas son pero como no es mi favorite dish I never cuando a ver que te gusta para hacerte me gusta mucho la comida griega ajá pero ese es simple no tiene por ejemplo las ensaladas el chicken kebab el salmón el queso feta me gusta los biscuits el si hace panecillos por ejemplo eso sí también me gusta los pies esos aunque nunca he comido el pie como ya ven hay como unos de los pollos que venden el chicken pie el de KFC nunca lo he probado pero siempre se me ha tojado mira yo hago pie y yo hago además la masa y lo hago de tuna con elote y queso pero como te gusta el pollo pues no te va la tuna si me gusta la tuna ahí traigo mi paquetito Abel ya sé hazle algo con ajo le gusta el ajo I love garlic ah sí por eso hueles sí la verdad y saludable también y no van a ver besos no le hace pues quien quieren a uno no es que uno oye si es mamila conmigo yo tengo que ser mamila también para que te enamoren pero las parejas no es el tú por tú no no mira mi ley del amor y si alguien está a la menos ustedes que opinan que nos estén escuchando pero por ejemplo si yo te voy a querer yo te voy a querer y no voy a esperar que tú me quieras porque entonces mi expectativa del amor es diferente es toma y da pero si yo te traje un alimento y te traje con amor ese alimento y lo cociné y me pasé desde anoche cocinando para ti de momento vienes y me dices que no es tu sabor favorito ahora resulta a ver es que Mayra que pasa siempre con la comida conmigo pues nada más le da unas mordiditas y luego ya no quiere es un muérdeme muérdeme toda la gente créeme si le batallo mucho para comer o no Mayra y siempre que salimos mira salimos a comer y ordenamos mucha comida que fried rice por ejemplo a tres ordenamos el fried rice y broccoli si te comiste el broccoli y dejaste el arroz comí como dos arbolitos de broccoli dos pedacitos de carne that's it o sea no soy de por eso digo y mira ahorita este pantalón apenas 29 ahorita voy a calentar después que se montó esta semana en la báscula y bajó cuatro libras esta que no quiere comer vamos a ver esa canción y regresamos eso es buen pretexto ahorita voy a comerme una de queso la de queso no lo probé déjame morderte la bola de verdad traigo pena yo traigo pena contigo no es que yo quiero ser sangrona pero te sale natural para que tú vayas sabiendo para que vayas sabiendo mira yo te voy a decir una cosa yo me doy por bien servido que le haya gustado las bolas a Mayra y que se las haya comido las dos así que y creo que se las va a comer todas bueno ya veo que tú no no ahorita voy a ir a calentar una voy a calentar la de queso la voy a probar frótala caliéntala y te la metes en la boquita pero no es así como algo que diga yo a ver la de queso no sabes que el queso me gusta bien mucho ah entonces bueno el queso me gusta mucho y me gusta mucho la papa también pero esas bolas nunca han sido como siempre que yo las veo que las traen ahí aquí matan por ellas claro porque son sabrosas ajá ay que sí que este el otro Ewin tú también las probaste sí están me tocó la de queso porque no quería la de no quería comerme la de carne para dejártela a ti ay no pues yo nomás me comí la mitad yo te dije yo te dije cómetelas ajá yo le dije cómetelas pero la verdad pero la verdad que vaya te pones contra el tráfico a ver vas al revés del tráfico ay no yo nomás es que vas al revés del tráfico nomás de pensar imagínese ay no 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 yo creo que yo no me voy a casa ni a juntar con ay chicas porque imagina o sea que peleas verdad como se pelean las parejas ustedes que son casados chicos en primer lugar ya te dijo cuan cuan buen cocinero es y que cosas te puede cocinar y tu cuando le dices que te gusta algo no quieres que el te lo cocine pero el no ha dicho que veo o sea ya le dije lo que me gusta y el no quiere cocinar ay pues que eso esta muy no se que es muy simple exacto no es pero uno a ver si tu quieres yo te puedo hacer unas ensaladitas tra 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 le echo un poco de aceite de oliva le echo un poquito de vinagre le pongo un trozo de queso feta que así es como lo ponen en Grecia le gusta el queso feta a ver que te lo ponen cuadrado grande así arriba y es más primero te pongo el salmón y te pongo la feta arriba no yo creo que primero el feta y luego el filete de salmón arriba el salmón va abajo para cuando la feta caiga arriba se gratine un poco ah bueno pues no lo puedes desparramar también desburunar mejor de una vez y un postrecito a ver un pudín de pan un flan también es el flan allá en Cuba de donde eres por supuesto ay perdón que cuando lo cortas así queda la película así ay es que el flan me cae mal ves me cae mal Dios mio oye de verdad o sea señores la mamila está aquí que da el pecho madre mía o sea uno no sabe nunca cómo va a quedar bien y tú desde que eras estabas tú haciendo esas cosas desde las 9 de la noche de ayer y yo amasa amasa papa y amasa y aplasta papa y haz la carne molida el queso rayalo y yo riquiti 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 y amasa bola y dale pum pa'l lado ponla en el refrigerador y hoy al mediodía pues ponlas a freír antes de venir aquí a la tele y a la radio yo todo sudado y con olor a grasa me baño casi llego tarde al noticiero y mira lo que me encuentro ahora aquí y luego ya te reclamaron no es mi sabor favorito de verdad de verdad híjole cuánta gente no se encuentra con ese tipo de situaciones en su casa después que se pasa cocinando y no se que o haciendo algo y de buenas a primeras llega tu pareja y te dice ay eso no me gusta me ha pasado chico así a ver te ha pasado mira que viene sí o algo así rico y no se me antoja y yo ay no pues me conozco si no ya claro ay no aquí dice pobre de Abel le despreciaste sus bolas no ya las probé me falta probar una más pero bueno es que así solo a ver porque si no me quedo chiclano ¿qué es eso? con una sola bola ah bueno no pasa nada así están mis ojos acá es lo que dijo Edwin ¿sí? no no es cierto ¿sí? sí él dijo que no tiene o no Edwin tú dijiste que te los operaron es que una cosa son las bolas y otra cosa son los huevos me quitaron los huevos eres eunuco eunuco no 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 por el colesterol ya no como huevos ajá no yo dije no los mocharon yo dije no ya se los mocharon no le quedaron los huevos pero no ah sí se los mocharon ay ¿no? ¿se los mocharon o te los dejaron como los perritos? eso lo hago nada más para espantar a las señoras que quieren conmigo entonces así ya saben que no van a encontrar no van a encontrar bolas como las que trajo hoy las bolas de papa que trajo hoy ahí está bueno vamos a regresar porque tenemos boletos el día de hoy para que te vayas a un super bailongo de quebradita viva la quebradita ahí voy a estar yo esto va a ser el 18 de mayo en Casino Pauma boletos a la venta en etickets.com donde va a estar la banda mexicano es más ponte una del mexicano a bailar de caballito del mexicano de Casimiro banda machos la banda potrero y voy a andar yo también ahí ya me vi yo también yendo para allá al gato y al ratón conmigo ¿tenías ganas de ir al casino Mayra? vámonos ¿quieren ser el casino Abel? vamos vamos sí porque ocupamos se les manejen hasta allá ahora sí ve me quieres usar me estás usando nomás poquito te cocino ahora me quieres de chofer ¿qué más quieres? que saques a caminar los perritos también ¿ah también? yo los puedo sacar porque todavía tengo que hacer ejercicio y te haga la barda también ay la barda van a ir mañana el viernes ¿qué quieres que te cargue y te lleve a la no gracias ok nomás que me pongas aceitito para poderme bronceada fuera de la alberga sigan peleándose fuera del aire por favor al Chile con Marlín Quinto suena en la camp buena Estrella Media Podcast